Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos, nuevo video para el canal y tal cual lo dice la miniatura, tal cual lo dice el título y los anuncios por las redes, el equipo está en una crisis profunda diría yo hay un juego contra el oyense, que la verdad que no jugamos bien, que no salvo Luisito y arranqué la liga con dos derrotas y una victoria, perdí contra Argentina 2 a 1 un partido que no sé si merecí perder el todo, pero tampoco merecí ganar hizo otro gol Vasquez, que es lo único que está funcionando bien en Boca, diría yo un partido parejo, la verdad, y lo paremos sobre el final con un penal de ellos hizo Izquierdos, que está jugando horrible Izquierdos después 4-1 de local contra pretendencia, acá sí jugamos bien lo ganamos con 4 de Vasquez, que está on fire Vasquez, claramente Luisito está teniendo un arranque de temporada a lo mejor del equipo, claramente 8 goles en 5 partidos y perdimos 3-2 con Talleres, un partido que arrancamos perdiendo 2-0 con Baigl 2-0, pudimos empatarlo, hacer un gol de Molina y al final Vasquez metió el segundo, otro gol de Vasquez pero tampoco lo pasé por arriba, lo fui a buscar, pero no mucho más y al final Izquierdos horrible también, Izquierdos de vuelta este partido no va a jugar Izquierdos, va a comer banco, el capitán y Ortiz no ganó en 3-2, y vamos a mostrar el partido con la sudamericana pero creo que era un momento importante para mostrarles esto y mostrar el partido con Vélez, además Vélez viene bien, viene quinto Vélez ganó 2, le ganó a Unión y a Newells y empató contra Razi, y nosotros estamos 15 en la tabla, ahí empieza a sumar si no, nos van a pegar un vuelo en el orto, así directamente cosas importantes para tener en cuenta esta borda, que le tenía mucha fe como extremo, está jugando regla la verdad que esta borda va, en reta borda es extrema natural si la verdad es más 10 o 9, como extremo yo le tenía fe que teníamos números pero claramente como extremo no está funcionando así que Pavón va a ser de vuelta extremo del equipo estamos jugando a 4-2-3-1, ya volvemos a la táctica a la misma táctica ya por la izquierda, ¿quién pongo? la verdad que Cardona cuando jugó, no jugó mal Romero lo veo más como un 9, o por la derecha Ceballos todavía está un poco verde, creo que para titular este partido y en el banco me quedan Villa y me queda Briasco Briasco ya está lesionado y Villa va a jugar, va a jugar Villa por la izquierda, que no es la idea si no me queda Mouche por la izquierda, que pone los dos extremos que es verdad que Mouche es bastante bueno, Mouche lo trajimos para algo Mouche si, va a jugar Mouche, pero va a jugar de delantero interior no quiero que sea tanto extremo, la verdad va a usar delantero interior, que está bastante bien también con delantero interior si ahora se complica, lo ponemos como extremo Boninas está jugando bien de 10 entró el suplente y está jugando bien y se ganó la titularía Vázquez, tocado para este partido, lesionado va a entrar Angelito Romero la verdad que va a jugar Romero va a tener que ir al banco Orsini están transferibles y se enojó un poquito, pero bueno más suerte Orsini ahora Romero con la 10 después Izquierdos, está jugando horrible creo que es momento para ponerlo a Zambrano yo a Zambrano, los que me siguen en Twitter lo saben estoy subido a la Zambraneta así que Zambrano no va a jugar y no mucho más puedo dejar por ahí los cambios de otro equipo Baril Ramírez tampoco está jugando bien no estoy pensando, Baril no está jugando para nada bien estoy entre Medina que no tiene tanta marca, pero es muy bueno y Almendra, que juega de pivota en defensa o Campuzano, mismo de recuperador también podría jugar para probar y Ramírez en cuanto siga jugando así otro el próximo a salir bueno, pero mejor con Campuzano va a recuperar este partido partido para Campu para que demuestre los del banco van a ser más o menos lo de siempre no hay grandes cambios y por lo de siempre casi todos los pies juegan en reserva este partido por eso no podemos jugar así que bueno, vamos a ir con los muchachos y vamos a ver qué onda Boca en crisis en cancha de Vélez que Vélez siempre sin la cancha de que boca se le complica por historia Vélez en general es una cancha complicada para todos y más en este momento que Vélez la verdad que viene jugando muy bien la Vía Real tiene buenos jugadores con el flaco pelerino y Heine se antes la verdad que pueden acomodar bastante los pibes y en Fútbol Manager siempre Vélez complica un montón no es muy diferente que la realidad así que bueno vamos a ver qué onda hay que ganar y jugar bien un puntito no me vendría para nada mal y creo que voy a hacer un pequeño cambio que no hice antes que es lo de composición sin pase al espacio vamos a atacarlo que eso está complicado los centrales ya no juegan más en toque uno que cubre y uno en defensa común no mostré las formaciones mala mía pero bueno arrancó el partido Almada para Cáceres Cáceres para Uidara va al 24 Uidara para Orellano encima tienen flechas propostados Orellano con el centro Marquito Rojo que la saca Mouche Mouche para el medio que hace Mouche Mouche para el medio amigo Orellano nada Campuzano Marquito Rojo Pavón Weigan y arrancó el partido señores de Niñez Vélez y Boca Boca y Vélez ellos juegan con un 4-4-1 y voy a pedirle lo que sea a mis amigos a Pavón que lo siga hasta la casa al lateral izquierdo que sería en este caso Ortega que es buenísimo siempre el fútbol manager y Mouche que lo siga hasta la casa a Uidara por encima Orellano muy bueno Orellano dicho eso por un costado va a ser muy complicado por ahora 5 minutos absolutamente todo de veres Weigan que la tira para adelante Drizuela más 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 decirle a Weigan Sante y Sante en este partido pasen pero pasen tranquilos porque Orellano y Centurión por los costados pueden hacer desastres Santiago Cáceres pase para Centurión rebota en la defensa Porza y Centurión así que seguimos igual Weidara de los Santos Luisuela Ortega Orellano Mancuello y después decimos el resto Almada con el centro bien sacado por el Kaiser Kaiser es Zambrano Mancuello para Cáceres Orellano Orellano para Terragona y Hidrato Almada bien sacada por Rossi que volvió el equipo eso no se lo dije Mancuello Cáceres Centurión Almada y Terragona los 11 de Beles y acá vamos a poner la calificación y el torneo para que no ponga mal 14 minutos absolutamente mirá el pase que le pone Centurión amigo Weigan Seguilo hermano Orellano me preocupa esto Orellano para Guidara Guidara que la agarra Mancuello para Cáceres Mancuello para quien para Cáceres Cáceres para Guidara Guidara que va para adelante para Cáceres Mancuello para Almada me está preocupando demasiado estaba pensando por un volante por la derecha pero en 15 minutos y ninguno de los dos que tengo proyectados está para jugar ahí y los de medio tampoco más que Ramírez por la izquierda pero Pabón puede ser a ver estoy pensando a ver luego con el Ramírez por la izquierda Morínez que juega acá una cosa rara estoy inventando no es que voy a inventar muchas cosas no 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 estoy para inventar nada la verdad voy a dejar en pivote en apoyo en Raya Ramírez Morínez en pivote de media punta en apoyo y listo no voy a inventar nada raro cualquier cosa en este tiempo veremos que hacemos Moche juega para Pabón Paboncito para Romero Ángel ay Ángel buen remate de Ángel bajándole en primera y hoy es que le manda el córner primera llegada para Boquita centro que lo hace Cristian Pabón centro para Zambrano le saca la defensa 17 minutos en Raya siempre estaba con firma para izquierdos que era el segundo defensor que tiene 16 o 18 de 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 cabeceo pero bueno eso no lo cambié desde el partido y no sé cuánto cabecea Zambrano porque si no tengo que cambiar eso Zambrano cabecea 12 no es el mejor pero ni en pedo rojo tiene mucho más por ejemplo si no veas ese pequeño cambio en saque de esquina en ataque perfecto Rambrano para acá vamos a ponerlo a a rojo al segundo palo Zambrano por acá y a la izquierda lo mismo vamos a ponerlo a Zambrano por acá y a rojo por acá porque con sin izquierdos se pide bastante de cabeceo de verdad pero bueno cambiamos en rojito que también va bien de arriba no es excelente pero es muy bueno gole de hoy cruz con central Córdoba Martín Ojeda centro de Almada cuando monta de Almada centro centurión sea para afuera por ahora la verdad que todo de Vélez salvo esa de de Romero para nosotros absolutamente nada más está preocupando pero tampoco Bel no pasó por arriba salió esos primeros 10-15 minutos después no pasó mucho más en el torneo en el partido otro corner para Almada Almada con el centro sacada por la defensa Pavón que la pierde Pavón contra Orellano Santiago Cáceres rebota en la defensa Almada con el centro Marcos Rojo que la saca buen partido Santiago Cáceres Orellano que no le pegué muy bien marcado Mancuello bien Morinas recuperando Barón Arón gran pase para Ángel va Ángel va el quebrador del pueblo va Ángel para el costado centro agarra Morinas lástima peor Mancuello pero está muy bien todo agarra en esta juega centro de Pavón a ver si engancha una boca Auche ay sacada por la defensa corteguita aquí está en el rebote ay Ramírez ha molestado voy a sacarlo en el entretiempo acá estoy así la regla de los cinco cambios de esta liga en la liga argentina así que hay que aprovecharlo siempre a que se pueda yo si se puede los hago siempre más que nada por el tema del cansancio que los jugadores no lleguen tan cansados a fin del partido estoy contento por ahora no está tampoco tan mal no nos pasan por arriba sí lo que debe ser ya sacarlo a Ramírez voy a poner a Medina que viene entrando bien generalmente de pivot en apoyo está muy bien ahí y después creo que si tengo alguno que juegue por acá lo pongo el tema es que está Cardona y está Villa para ponerlo por acá Villa es más natural por acá vamos a poner una Villa y estreno por acá por el costadito para que ayude un poquito más en la marca hoy es otro partido excelente para Montes pero lo dejé jugando para la raza de este partido Campuzano para Zambrano creo que ese cambio en el medio es clave más que nada porque Ramírez en cuanto pase uno lo echan y Mochera que no jugó un gran primer tiempo y tampoco te tuve un poco dudas para ponerlo así que bueno lo ponemos a Villa para que demuestre lo que es extremo inverso por el costado no es extremo también hay que hacer Ponzi lo que vamos a ir más por los costados lo inverso en apoyo está perfecto para que no utilice centro sino que enganche para adentro el IP o enganche y tira pase o no haga burbeces porque no utilice centro sin lo posible rojo también tiene amarilla pero bueno consiguió que el rojo va a estar calmado y no lo van a rejar y nada así el partido entra Hanson sale Centurión partido regular de Sendú la verdad que lo arrancamos bien no pasa absolutamente nada partidos aburridos man cuellos entra Jara Jara el ex Boca el ex estudiante también ex 4 bajó de 4 el central de 5 Boussat por el llano y Ricky Álvarez adentro por Tiago Almada mueve Vélez y bueno vamos a mover nosotros porque la verdad que acá no pasa nada va a salir Molinas que está un poco cansado y está nervioso cantar el win y va a entrar en saco ¿no? lo voy a sacar pero en medio la verdad que no va a tocar nada porque está muy bien aún no jugó un gran partido voy a darle una chance a Ceballitos está entrando bastante así que creo que puede entrar porque Pabón la verdad que no hizo la diferencia y me voy a guardar un cambio por si las boscas ha cambiado todo el ataque y a mi amigo Ángel Romero vamos a pedirle que sea no ariete ya que sea delantero delantero avanzado está bien delantero avanzado confirmamos ahí también eso centro para Cardona Cardona 1 de Boca la saca Lucero que también entró para ellos cambio de punta ahí hicieron creo 5 cambios ellos seguramente Sandez Baustin Sandez para Villa Villa para Medina Medina para Cardona con un gol sí señor sí señor gol de Ceballos no le cobraron a Roséa Ceballos amigo que era ni más pero bueno estamos bien vamos a gallitos uno te va a quedar cuidara Santiago Cáceres con la 35 juega para Perizuela el 28 Perizuela para Leo Jara Carlos ahora Ricky Abre es mi amigo Lucero que abre muy bien para Hanson Hanson que va para adelante el ex Tigre juega para Jara corteguita número 5 lateral y Ceballos centro para Lucero o Lucero que sea por arriba entre los centrales de Boca no va a pasar nada señores ninguna Boca tuvo más de 6.5 al menos en cancha la Romero 6.7 tampoco que tocó un montón de pelotas mi último cambio va a ser aquí le pongo va a ser Fabra por Sández va a ser Fabra por Sández Fabra del Carrilero pasa un poquito más Hanson con el centro bien sacado por el Kaiser le vayas con la contra va a Ceballos bueno si pausas te sacas fácil firmo el empate te digo ya lo firmo con Firon no hay la mano cierro Hanson centro para Boussat cuidar al tesoro sigan a cuidar amigos un botel tesoro pase para Cáceres pase para Jara uy que bueno el palo la bolita de Jara para que la tire en la mierda perfecto Fabra de los Santos amigo vamos a pedirle a todos enfoque por favor y aguantar el partido ellos lo van a buscar 4-2-3-1 muy bien los volantes esperemos que no lo busquen mucho ay dios mío sacala Lucero sacala bien Cardona sacándola estamos pidiendo ahora contra Vélez increíble esto Orteguita que va para adelante el número 5 Ortega juega para Brizuela centro para Boussat Rossi Guidara Villa que se lo saca Guidara bien ay dios mío que mal estoy pasando ahora referí Pollos encima todo de Vélez por ahora dos repegados atrás Orteguita centro bien sacado por Favra rebote para Guidara encima de las jugadas largas me dan miedo siempre que el piso son largas no terminen en gol Boussat Corral esto está en 10 todavía no está en 10 centro de Riqui Arles que le pega bien ay dios santo para que sea por arriba él es en el final está yendo a buscar claramente 4-1 godo el cruz necesitar el Córdoba obviamente quinto el tomba 93-94 va a ser final del partido última jugada para nosotros rojo para Villa no sé qué hace Villa mal partido de Villa recupera Villa muy bien Medina y termina el partido empate entre Boca y Vélez justo no sé si fue justo o no pero bueno hay que empezar a sumar empezar a ganar al menos no perdimos un punto en la cancha a Vélez a lo que veníamos y cómo veníamos pasando por arriba no está tan está mal pero no es tan mal sacamos un puntito va a haber que agarrarle a SIO 70 central del local y después con Independiente a no regalarnos en cancha a ellos hay que sacar al menos 4 puntos de los próximos el próximo nuestro video seguramente vamos a ver no sé si la idea de la vuelta o solamente la vuelta con la católica posiblemente digamos la vuelta en cancha a ellos si lo liquido fácil no veremos o católica o Independiente va a ser uno de estos dos partidos no sé cuál vamos a ver pero bueno hay que seguir creciendo hay que seguir mejorando Boca viene bastante mal estamos a 6 puntos del puntero todavía no estamos tan lejos esto recién arranca son 25 fechas van recién 4 pero hay que sumar puntos para que no se vaya el huracán River que está sumando ya 7 tampoco se nos vaya si Ana se pone con 10 River el gol ya tiene 9 así que nada hay que sumar sumar y sumar nos vemos la próxima en un nuevo video gracias como siempre likes comentarios y suscripciones llevan un montón a seguir creciendo gracias por todo y nos vemos la próxima chau 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 Gracias.